Estamos con nuestra querida amiga Bian, Bianquin Pacheco. Bienvenida Bian, ¿cómo estamos? Gracias chicos. Ya última visita del año. Última visita del año. Se nos fue el 2021. No puedo creer, rapidísimo. A partir de eso hemos estado un montón, pero se me pasó volando. Hemos compartido un montón. Y la verdad que el tema que nos trae Bian hoy es sumamente interesante porque tiene que ver con lo que atraemos, ¿no? Para este fin de año y para el año que ya se viene. Faltan menos de dos semanas. Exacto, para todo lo que atraemos, para cómo también nos sentimos. Vieron que es una época del año bastante movida y bastante llena de estímulos externos. Remueve muchas emociones. Remueve una barbaridad de emociones entre que si vemos a la familia, que si no la vemos, que si comemos esto, lo otro, que si salimos, nos explotamos o no. Estamos llenos de estímulos que eso lo que más hace es hacer que nuestro cuerpo trabaje para tratar de sintetizar toda la información que estamos viviendo. Entonces, eso, nosotros, ¿cómo procesamos toda esa información? A través de nuestros sentidos, a través de nuestra percepción. El caminito más o menos sería así. Nosotros tenemos una programación mental la cual adquirimos desde que estamos en la panza de nuestra mamá hasta que empezamos a tener nuestra propia conciencia y elegir nuestro camino. Exactamente. Esa programación desarrolla una forma de ver la realidad, nuestra realidad, que es igual, entre comillas, a la que cualquiera podría observar, pero el que tenemos al lado la observa de una forma totalmente distinta. Con nuestro filtro personal. Exacto. Esos filtros son adquiridos y son interpretados por nuestros sentidos y esa percepción que tenemos. La percepción genera una creencia, la creencia genera una actitud y la actitud genera un comportamiento. Es decir, que nuestra percepción... ¿Puede ir bien o no? Claro. Esa percepción que nosotros tengamos según nuestra crianza y nuestras propias experiencias van a ser los resultados de nuestra vida. Y entonces ahí también deriva en cómo nos tomamos nuestra vida, ¿verdad? Nosotros, como la mayoría de las veces digo, no tenemos el control de casi nada, solamente de cómo nos vamos a sentir o elegir sentirnos con lo que nos pasa. Entonces nosotros a través de nuestros sentidos, cuando absorbemos toda la información de nuestro alrededor, ahora caos, todos haciendo compras, etc. Fin de año. Sí. Empezamos a sentir emociones. Esos filtros se van directamente a todo nuestro sistema nervioso y disparan emociones. Las emociones son innatas, inconscientes e instantáneas. Emociones también tienen los animales, por ejemplo. La diferencia con nosotros es que nuestra racionalidad preciosa, divina, nos hace que nos quedemos enganchados en esa emocionalidad. La emocionalidad no dura más que unos segundos, por ejemplo. Viene el bambi muy bonito por el bosque y viene un depredador y se lo quiere comer, por ejemplo. Empieza a correr, a correr por su vida. Zafa y en un par de minutos se recupera y sigue comiendo pastitos de chocho de la vida. Sigue en un año. El estrés que se distribuyó por todo su cuerpo, se procesó y se eliminó. En nosotros perdura. En nosotros puede perdurar porque nosotros también pensamos a través de esas emociones. La emoción más el pensamiento genera el sentimiento. Una huella. Entonces ahí es cuando nos enroscamos, básicamente. Y dejamos que dure, que dure, que dure y no lo soltamos. Y sabemos que nos estamos enroscando. Esto no hace falta, pero seguimos igual ahí pensando. Y por ahí ya pasó la situación. O hubo un disparador, que eso es lo que les digo con nuestro sistema sensorial, que hubo una cosa similar a una experiencia tuya que tuviste en algún momento de tu vida que puede haberte traumado, puede haberte dejado alguna emocionalidad medio complicada, por así decir, y que justo te disparó. Y lo mismo, por ejemplo, en alguna otra fiesta, en alguna otra Navidad, en algún otro año nuevo, algún año que no estuvo tan copado como te hubiera gustado, y te acordaste en ese mismo día lo que te pasó. Entonces ahí te trajo el sistema nervioso, esa emocionalidad. Pero la realidad es que no está sucediendo esa situación. Porque ya está en el pasado. Ya pasó. No dejar que nos condiciones heridas del pasado. Exacto. Esa realidad hoy en día no está sucediendo. Es algo en la memoria. Pero a través de esa emoción que se revivió, el pensamiento se reactivó, el sentimiento se reactivó. Entonces ahí también está en nosotros esto que les digo de la elección de nuestra realidad, de cómo elegimos tomárnosla. Entonces, una herramienta muy importante para mí es saber gestionar estas emociones que vienen efímeras. No las elegimos. El bambi corriendo, no elige que se le segregue ese estrés para tener más fuerza y más potencia. Pero sí nosotros elegir analizar el momento que se dispara la emoción para poder tener un poco más de control de la situación, para decir, ¿esto está pasando verdaderamente o no? Es un detenernos a pensar, de alguna manera. Por ejemplo, lo primero que haría es identificar, sentir la emoción. Claro. Sentirla. Y saber en qué momento o qué cosa, no sé, por ahí algún olor, una comida ahora en la fiesta, nos hace acordar, intentar ya no prepararnos sabiendo que si yo lo como o veo tal cosa, ya me voy a mal pegar, ¿viste? Tal cual, tal cual. Esa predisposición anterior te hace tener otra percepción también de lo que puede llegar a suceder, que lo podés llegar a cambiar. Así es como, a través de la programación neurolingüística también, se cambian las experiencias propias que tenemos. Se puede como reprogramar eso que nos pasó. Puede llegar a cobrar otro sentido. Exacto. Se resignifica. Sabiendo que el del tono no te caiga mal todas las fiestas porque te peleaste hace cinco años con el tío. Se repasa. Esto que decías, bien, de primero identificar que es lo que está pasando. Porque hay veces que tenemos una angustia, algo que nos aqueja y no logramos dar puntualmente con eso. Y una vez que lo identificás, ya de poquito, podés ir destrabándolo. Podés ir, sí, exacto, desarmando todo el oído. El cuerpo es lo más transparente en cuanto a la conexión mente-organismo. Sí, total. Entonces, si sabemos escuchar a nuestro cuerpo lo que nos pasa, mariposas en la panza, sudor, re-ruborización, palpitaciones. ¿Tenés mariposas en la panza vos hoy? Hoy, ten sí. No me quedo en el mismo personal. Porque yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo hasta acá. Es parte del equipo, la queremos. Ha compartido todo el año y quiero que Biancuin, Bianca Pacheco, me cuente de su novio. ¡Ay! No se hable de su novio. ¡Parada! ¡Sacó el tema! Tengo que hacerlo. Digo, sí. Venía con otro paro preparado. ¿Está todo preparado, Bianca, mariposas en la panza? ¿Cómo te lo dijiste ahí? Claro, ahí está. Nos tiene que contar. Es un pedido de la gerencia. Ah, mirá. Ah, la gerencia. Ay, bueno. ¿Y qué quieren que les pente, chicos? ¿Estás de novia? Eh, ponele. Así como tal, novia de novia. ¿Estás con alguien? Claro, estás conociéndote con alguien. En una situación. La verdad es que, en cuanto a formalidades de título, no sabemos, no le ponemos, porque somos todos, somos nada de este que todo. Pero la verdad que muy bien, viéndolo a pleno. Y estoy viendo pleno presente. Claro. Viendo pleno presente. Muy bien, eso son las mariposas, eso son las mariposas. Cuando te sacan de eje, viste, que eso todo está inesperado, hay que saber. Pero la revivión, ¿vos cómo te sentís con la revivión? No, no, no. No, yo estoy de novia, tan juntada con hijo en el medio, no, lo mío es, sí, formal. Pero bien, yo chau chau, chau chau. Feliz, feliz de la vida. Feliz, fin de año estupendo, cerramos muy bien. Pero no dejas que esas emociones te condicionen. Exacto. Claro. En realidad, estas tal vez sí, porque son lindas, entonces que me emocionen, sentir todo esto es impresionante. Pero sí, pero el cuerpo no miente, siempre que tenemos algún malestar es porque algo aquí está sucediendo. El cuerpo no miente. El bambi, el bambi. El bambi corriendo por la paradera, chicos. No, exacto, tal cual. Bueno, y las emociones son las que primero nos van a disparar cómo poder interpretar una situación y si no fue tan agradable, poder hacer que sea y las que sí, disfrutarlas a pleno. Claro. Entonces, ¿cómo estás? Entonces, lo primero, identificar esa emoción, después ponerle un nombre a la emoción para que sea más conciso, más concreta la información. Tristeza, alegría, asco, tal vez. Bueno, como las intensamente, para que se ubiquen. Sí, la personalidad. Exacto. Una vez que las identificas, poder liberar la carga intensa de esa emoción y después ver en el contexto qué es el mensaje, o cuál es el mensaje de aprendizaje, tal vez, que te pueda dejar esta emoción. En el contexto, ¿qué la viviste? Bueno, ¿cómo la metabolizo? ¿Cómo la vivo? Obviamente es importantísimo no taparla, no esquivarla ni hacer de cuenta que no pasa nada. No patear para adelante, porque muchas veces uno posterga y luego... No patearla y tampoco taparla con la alfombra. Así como... Entonces eso de procesarla es importantísimo, es decir, bueno, el mensaje que me está tratando de dejar en este momento es justamente que no está pasando esta realidad, que fue algo que ya viví o que puedo mejorar en esto. Importantísimo saber que no hay emociones negativas. La tristeza no es mala, el miedo no es malo, son todos guardianes. Todos llegan para un aprendizaje, ¿no? Exacto, el miedo nada más que puede pasar, te detiene de hacer algo que tal vez te ponga en riesgo a vos, pero es más que nada esto de o no fracasar o que nos vaya a ir mal, algo como que te cuida nada más, no es malo tener miedo, no es malo estar triste, estar triste es tener necesidad de guardar energías ahora para salir con todo el día de mañana cuando ya esa emoción sea metabolizada, ese sentimiento ya esté transformado en otro que nos beneficie. Saber que eso me importa en realidad. Y que las emociones no son malas. Entonces con esto también lo que podemos hacer es sabiendo nosotros escucharnos, leernos, nuestro cuerpo, todo nuestro lenguaje no verbal que es lo más natural del mundo. O sea, vos sabes muy bien cuando una persona le está diciendo qué bonito vestido y tiene una cara de asco, o sea, no te gusta el vestido, se me pone esto, bueno, así, lo mismo con cualquier situación. El lenguaje corporal para uno mismo te va a decir cómo te estás sintiendo. Bien, me encantó. Como ponerle cuando te pones ansiosa antes de ir a una reunión. También lo mismo. Entonces eso podemos hacer para también atraer las cosas nuevas como decías vos, las cosas positivas que queremos para este fin de año o el que viene. La parte inconsciente de nuestra cabeza, la parte consciente, todo se va sumando para lo que uno quiere hacer. Y saber que el universo por ahí también es un catálogo gigante. me encantó, me encantó, así te hago. Es así. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber formado este programa. Gracias a ustedes por este último programa tan hermoso. De este año que ya se va, pero bueno, Viana ha formado los martes parte de este espacio de bienestar que ha sido muy importante. Muchas personas han dejado comentarios sumamente positivos y bonitos de lo que se ha generado en este espacio. Gracias.